Quien dijo, más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida, pues gran parte de la vida depende de la suerte. En un partido de tenis hay veces en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir adelante o caer hacia atrás. Con suerte sigue hacia adelante y ganas, o no lo hace y pierdes. Chris Wilton es un extenista profesional irlandés de origen humilde que, aunque ha jugado en los grandes circuitos y era muy regular, le faltaba un punto para ser brillante, lo que le llevó a abandonar su carrera pidiendo trabajo como profesor en un club de tenis de Londres frecuentado por familias adineradas. Tras alquilar un apartamento, comienza sus clases asignándole como alumno a Tom Fuit, un joven de su edad procedente de una adinerada familia. Tras las clases toman una copa y Chris le pregunta a Tom por una tienda de discos, diciéndole que desea comprar discos de ópera y, al observar que comparten gustos, le invita a ver al día siguiente la trabita en el palco familiar, presentándole a sus padres. Y él le corresponde enviando un ramo de flores a sus padres a los que se gana así, siendo invitado a pasar el fin de semana en su casa de campo. Allí vuelve a coincidir con Chloe, la hermana de Tom a la que conoció en la ópera, la cual se ofrece a enseñarle todo lo que merece la pena de Londres. Conoce también allí a Nola Rice, una sensual joven a la que se encuentra jugando al ping-pong y que Tom le presenta poco después como su novia, que le cuenta que es americana y que está tratando de conseguir un trabajo como actriz. Tal como le prometió, Chloe le enseña a Londres, hasta que, inevitablemente, acaban acostándose. La relación se estrecha tanto que Chloe le pide a su padre que le dé un puesto a Chris en alguna de sus empresas pese a los recelos de su madre, que desaprueba profundamente la relación de Tom con Nola y teme que su hija pueda equivocarse. Pero las gestiones de Chloe dan resultado y uno de los socios de Alex Hewitt llama a Chris para ofertarle un puesto de trabajo que su novia le explica es una ocasión para conocer el negocio antes de tener puestos de mayor responsabilidad en la empresa. Un día se encuentra por la ciudad a Nola, que pese a que señaló que se estaba replanteando su futuro y dejar de insistir en encontrar un trabajo como actriz, ya que solo consiguió trabajar en un spot, se dirige a una audición, y a la que encuentra muy nerviosa, por lo que la acompaña a la misma, viendo que no sale demasiado contenta. Van a tomar una copa y le cuenta a Chris que la madre de Tom la odia porque no pertenece a su círculo y porque ya estuvo casada en el pasado, augurándole a Chris que a él le irá muy bien en la familia si no lo fastidia intentando ligarla a ella que es muy consciente de lo sensual que resulta para los hombres. Durante otro fin de semana en la casa de campo, y mientras se prepara para salir a cazar, Alec le propone que acuda a un cursillo de la escuela de negocios, ya que a principios de año va a quedar libre un puesto de relevancia en la empresa, asegurándole que contarán con él. Por la tarde Eleanor la madre de Tom habla con Nola, preguntándole, con evidente ánimo desairirla, hasta cuando seguirá intentando ser actriz, ya que, según ella, eso es algo que se intenta durante un tiempo, pero que si no sale no puede pasarse la vida intentándolo, logrando, tal como era su propósito molestar a la novia de su hijo, que, muy enfadada sale a pasear pese a que llueve copiosamente. Chris sale tras ella y la sigue, hasta besarla apasionadamente cuando la alcanza, acabando, pese a las objeciones de ella, haciendo el amor en el trigal bajo la lluvia. Chris acude, como estaba previsto, a la escuela de negocios, continuando su vida como si nada hubiera ocurrido hasta que un día aborda de nuevo a Nola en la ópera diciéndole que se ha comportado fríamente desde el día en que se acostaron, a lo que ella alega que aquello sucedió porque ella se encontraba con las defensas bajas por lo ocurrido, pero que no deben volver a verse, ya que van a ser cuñados. Chris y Chloe finalmente se casan como todos esperaban mudándose a un fabuloso apartamento con vistas al Támesis, planteándole ella que desea tener hijos de inmediato. Un día Tom le cuenta a Chris que rompió con Nola tras conocer a otra mujer, llamándola él de inmediato para comprobar que dio de baja su teléfono, por lo que acude a su casa donde le informan de que ya no vive allí. Poco después Tom se casa, con su novia ya embarazada mientras Chloe empieza a preocuparse porque ella no logra quedarse en cinta, acudiendo a varios especialistas. Un día Chris acude a la Tate Mother, donde había quedado con Chloe, encontrándose con Nola, que le cuenta que ha regresado a Londres después de pasar un tiempo en América tratando de encontrar trabajo. Tras ello, y a pesar de que su mujer está cerca, Chris le pide que le diga su número de teléfono, que él memoriza, comenzando a verse y a acostarse de nuevo, yendo todo bien en principio hasta que Nola empieza a plantearse que no desea seguir su relación de ese modo y que debe dejar a su mujer, asegurándole el que lo hará. En el trabajo las cosas no le van ya tan bien, pues tras algunas decisiones equivocadas perdieron bastante dinero en la bolsa, pese a lo cual Alec lo tranquiliza mientras pasan juntos un puente en la casa de campo, diciéndole que no debe preocuparse, pues ellos serán siempre su red de protección. Recibe entonces una llamada de Nola que le dice que necesita hablar con él urgentemente, volviendo a llamarlo por la noche para contarle que se ha quedado embarazada, por lo que debe buscar una excusa de inmediato para regresar a Londres, donde trata de convencerla de que aborte, a lo que ella no parece dispuesta, asegurándole que ya lo hizo dos veces y ahora no desea hacerlo porque lo ama, urgiéndole a que acelere su ruptura con Chloé. Agobiado, y sin saber que hacerle cuenta el problema a su amigo Henry, otro tenista profesional al que se encontró un día por la calle y que continúa con el circuito. Alec pone que pensó en dejar a su mujer por Nola, pero que no se atrevió a hacerlo porque con Nola no ve futuro y se ha acostumbrado ya al nivel de vida que Chloé le ha proporcionado. Podrá ganar algo de tiempo y alejarse del problema durante las tres semanas que durará el viaje que programó la familia a las Islas Griegas, diciéndole a Nola que dejará a Chloé tras el viaje para no perturbar a toda la familia de esta y, aunque el viaje estaba realmente programado, no le cuenta a Nola que se retrasó por la enfermedad de uno de los asistentes. Entretanto Alec le informa que van a montar una nueva empresa junto con unos inversores japoneses y que será una oportunidad para ganar mucho dinero. Cuando Nola lo ve por casualidad pese a que según él estaba en el crucero monta en cólera y se presenta ante sus oficinas y gritando que quiere hablar con Chloé y que ya que él no se atreve a decirle que la va a dejar lo hará ella, obligándole a él a tomar una decisión. Aprovechando un fin de semana en la casa de campo se hace con una de las escopetas que oculta en su bolsa de tenis. Llama tras ello a Nola para decirle que tiene buenas noticias, pero que quiere contárselas en su casa, pidiéndole que vaya directamente allí tras el trabajo. Antes de ello llega él hasta el edificio en que vive Nola, llamando a la puerta de su vecina, la señora Estvi, con la que un día coincidieron en el portal y a la que pide permiso para comprobar la recepción de la antena, ya que, afirma, la de Nola produce interferencias, procediendo una vez en su casa a sacar la escopeta, acabando con la mujer, tras lo que desordena la casa como si hubiera acudido a robar, guardándose todas las joyas, tras lo que se sienta esperando allí la hora de la llegada. De Nola, con la que acaba al salir del ascensor y antes de que llegue a entrar en su casa. Consumado el asesinato acude al teatro, donde le espera Chloé para ver un musical. Las primeras diligencias policiales relacionan el robo con el consumo de drogas, ya que hubo varios robos en el barrio relacionados con estas, habiéndose llevado además de los medicamentos de la anciana todo su dinero, siendo Nola asesinada al haber sorprendido al ladrón cuando huía. Al día siguiente Chloé lee espantada en el periódico la noticia del asesinato de Nola Risse, lo que conmociona a toda la familia. Chris devuelve la escopeta al armero mientras escucha como fuera lo llama Chloé, que quiere que esté presente cuando ella les anuncia a sus padres que está embarazada, recibiendo durante la celebración de la noticia una llamada de la secretaria de Chris que recibió una llamada de comisaría y que le dice que debe ponerse en contacto con el inspector Banner, pidiéndole este cuando lo llama que se persone en comisaría, tirando cuando va camino de ella las joyas de la señora, sin darse cuenta que el anillo de esta, que tira desde lejos, no llega a caer al agua. Ante los policías él niega tener relación alguna con Nola hasta que éstos le muestran el diario de esta donde relata todas sus aventuras, debiendo el reconocer la existencia de la relación, aunque pidiéndoles a los policías que sean discretos para no destrozar su matrimonio. Tras su marcha, Banner y Dowd discuten entre ellos pareciendo dispuestos a creer que la muerte de Nola fue un daño colateral de un drogadicto, por lo que piensan que es mejor no romper una familia respetable y que están a punto de tener un hijo, pese a lo cual les quedan algunas dudas, ya que Wilton tiene un buen móvil. Mientras trabaja en su ordenador y tras haber bebido, ve cómo se le aparece Nola, a la que dice que aunque no fue fácil pudo apretar el gatillo y que ha aprendido a esconder la conciencia bajo la alfombra y seguir y a la señora Stville le dice que ella fue sacrificada para conseguir un fin mayor, que fue un daño colateral al igual que lo fue su hijo que no nació. Nola le dice que debe prepararse para pagar el precio, pues sus actos fueron torpes y llenos de fallos y él asegura que lo correcto sería ser descubierto y castigado, lo que le haría pensar que hay una mínima señal de justicia. En su casa Banner se despierta de pronto y llega a la conclusión de que fue Chris Wilton el asesino, contándole a su compañero Dowd su teoría de que mató a la señora Stville para que no lo relacionaran con el asesinato de su amante y despistarlos, contándole entonces Dowd que, aunque su teoría es muy buena, es anoche en la misma zona, y a las 4 de la madrugada mataron a un drogadicto que llevaba el anillo de boda de la anciana en el bolsillo, debiendo Banner rendirse a la evidencia. Finalmente nace el hijo de la pareja y todos parecen felices, brindando por el recién nacido, que Alec asegura que con unos padres como Chris y Chloé será fabuloso, a lo que toma postilla que no le importa tanto que sea fabuloso como que tenga suerte. Si te gustó este resumen, te invito a suscribirte ya que subiré más vídeos así. Esta película fue recomendada por Santiago Calé, al cual le mando un saludo.